Ahora puedes pagar la facturación de tus servicios pospago y hogar a través de nuestra app MeColvi con tan solo 4 sencillos pasos. Paso número 1. Ingresa a la app MeColvi. Selecciona la opción en la que deseas hacer el trámite, ya sea pospago u hogar. Paso número 2. Incluye el número de teléfono que deseas pagar. Paso número 3. Revisa el monto pendiente y presiona la opción pagar. Paso número 4. Elegí el método de pago que deseas y suministra la información solicitada. Y listo. ¿Qué esperas? Descarga ya la app MeColvi y hace tus pagos fácil, rápido y seguro desde donde estés.